Ya están disponibles las ediciones anuales 2014 de Buena Prensa en tu librería San Ignacio. Misal anual y misal para niños. Agendas del ama de casa, del joven y parroquial. Calendarios litúrgico, mural y de escritorio. Buena Prensa pone a tu alcance libros que hablan de Dios y de ti. www.buenaprensa.com 01800 5024 090 Hoy en este programa estamos revisando el desarrollo del año de la fe al que convocara el Papa Benedicto XVI y que clausurara apenas hace dos semanas el Papa Francisco. Vamos a las imágenes de la inauguración del año de la fe con el Papa Benedicto XVI. Así es como inició. Fueron ascendiendo hacia la Basílica de San Pedro los cardenales y obispos que participaron en el sínodo sobre la nueva evangelización, los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo y los 14 padres conciliares en representación de los 70 que todavía viven. Recordarán la gran procesión que hace 50 años abrió el Concilio Ecuménico Vaticano II, pero también señalaron el comienzo del año de la fe propuesto por Benedicto XVI. La iglesia no lo hace para celebrar un aniversario, aclaró el Papa en la homilía, sino porque es necesario, todavía más que hace 50 años. Es necesario todavía reproponer la fe al mundo de una manera eficaz, como querían los padres conciliares, porque en estas décadas se ha extendido una desertificación espiritual. En un mundo sin Dios se ha extendido el vacío con consecuencias trágicas, pero en este desierto, explicó Benedicto XVI, podemos descubrir nuevamente la alegría de creer. Todavía hay en el mundo sed de Dios, sed del sentido último de la vida. Para esto hacen falta personas de fe, testigos de una vida nueva, transformada por Dios, que marcan el camino. Una peregrinación a los desiertos del mundo contemporáneo, a la que hay que llevar sólo lo que es esencial. No bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, como dice el Señor a los apóstoles al enviarlos en misión, sino el Evangelio y la fe de la Iglesia, de la que los documentos del Concilio Vaticano II son luminosa a expresión, como también lo es el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado hace ahora 20 años. El Concilio, clarificó Benedicto XVI, no produjo documentos que tuviesen la fe como tema, pero estuvo enteramente animado por el deseo de sumergirse nuevamente en el misterio cristiano para poder proponerlo de nuevo eficazmente al hombre contemporáneo. El Concilio no declaró nada nuevo como materia de fe, ni quiso sustituir lo antiguo. Más bien, se preocupó de hacer que la misma fe pueda ser vivida en el hoy y siga siendo una fe viva en un mundo en cambio. Este es el planteamiento auténtico del Vaticano II, el que quiso el viato Juan XXIII abrirse con confianza al diálogo con el mundo, precisamente por estar seguros de la propia fe, una seguridad que no tenían los que en el posconcilio aceptaron sin discernimiento la mentalidad dominante, poniendo en discusión las bases mismas de nuestra fe. Ante el mismo atril y la misma sagrada escritura utilizada en los trabajos conciliares, el Papa recordó que había vivido hacía 50 años cuando había una tensión conmovedora sobre la tarea común de hacer resplandecer la verdad y la belleza de la fe en el hoy de nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias del presente ni mantenerla ligada al pasado. Por eso concluyó, lo más importante es hoy, reavivar en toda la Iglesia esa tensión positiva y volver a anunciar a Cristo, al hombre contemporáneo, un impulso a la nueva evangelización que debe apoyarse sobre una base concreta y precisa, como los documentos del Concilio Vaticano II, a cuya letra es necesario volver para comprender su novedad. En la continuidad, invitación que concretó Benedicto XVI en el gesto de la entrega de los mensajes del Concilio al Pueblo de Dios, como Pablo VI en la celebración de la clausura del 8 de diciembre de 1965. Así inauguró el Papa Benedicto XVI el año de la fe. Era el mes de octubre del año pasado, 2012, después vino noviembre con la celebración de los fieles difuntos, luego la celebración de la Navidad, el inicio del año 2013, la cuaresma, la semana santa, la renuncia del Papa Benedicto XVI, el cónclave de elección, el nuevo sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y entramos ya al año 2013, pero continuaba todo este tiempo la celebración del año de la fe. Vamos ahora a más imágenes del año de la fe, a más acontecimientos, pero ya con el Papa Francisco, cuando él presidió en San Pedro, una adoración eucarística en comunión con las catedrales y las parroquias de los cinco continentes. Todo el mundo se unió para esta jornada de oración con ocasión del año de la fe. Sonido solemne y envolvente de las trompetas de plata acompaña la entrada de la Santísima Eucaristía y la exposición en el altar de la Basílica de San Pedro. Así comenzó la adoración eucarística, presidida por el Papa Francisco, en el contexto del año de la fe, en comunión con las catedrales y las parroquias de todo el mundo, unido en oración durante una hora. En la solemnidad del Corpus Christi, acompañados por el lema, Un solo Señor, una sola fe, muchísimos católicos abrieron su corazón a Cristo y a los hermanos siguiendo la invitación del Papa. Jesús habla en silencio en el misterio de la Eucaristía y nos recuerda cada vez que seguirle significa salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don para Él y para los otros. Es una iglesia que se abre hacia afuera de sí misma, una iglesia que se hace más fuerte en el momento en que se convierte también en voz de los que no tienen voz y también se vuelve capaz de apoyar con toda la valentía que le da estar constantemente delante del Señor, la valentía en favor de la dignidad de la vida y de la persona humana. Desde Oceanía a Vietnam, donde todas las diócesis se unieron a San Pedro en todo el mundo, conforme las intenciones del Papa Francisco, se oró por el bien de la iglesia, para que el Señor la haga cada vez más obediente a la escucha de su palabra. Y por todos los que viven el sufrimiento de nuevas esclavitudes, son víctimas de guerras y violencia o de la precariedad económica, una oración que a menudo tuvo que superar grandes dificultades prácticas. Había islas en las que los obispos nos decían, no tenemos luz eléctrica, estamos en la estación de las lluvias, en los meses pasados se desbordaron los ríos, por eso. Y por eso es difícil entre la una y las dos de la madrugada moverse por los pueblos, pero a pesar de todo estaremos presentes, porque creemos fuertemente en la presencia de la Eucaristía. Pienso en la experiencia de Fairbanks en Alaska y Honolulu, que están en el mismo uso horario. Durante una hora, todo estuvo unido alrededor del misterio de la Eucaristía que hace vivir a la iglesia. El sonido del arpa acompañó en San Pedro la lectura de las oraciones de los últimos pontífices, desde Pío XII a Benedicto XVI. El arzobispo Fisiquela resume así las emociones de una hora de adoración. Profunda emoción de saber que en aquel momento todos estábamos unidos con Jesús e Eucaristía, y a la emoción se le une también una gran experiencia de fe. Una experiencia de fe que se ha convertido en silencio, que se ha convertido en oración y se ha convertido en escucha. Creo que esta contemplación del misterio de la Eucaristía es verdaderamente un momento especial en este año de la fe y que ha producido y producirá grandes frutos en la vida de la iglesia. Adoración Eucarística en la Basílica de San Pedro y en todas las catedrales del mundo, con ocasión del Año de la Fe. Vamos al editorial del director del Centro Televisivo Vaticano, Monseñor Darío Eduardo Viganó, que reflexiona sobre lo que ha sido el Año de la Fe. Estamos al final del Año de la Fe y podríamos decir, estamos también al principio de un camino renovado como hombres y mujeres de fe. Vivimos muchos momentos de reflexión y de intensa oración y sobre todo fuimos llamados a vivir en la fe, el gran gesto de humildad que por graves motivos de salud llevó al Papa Benedicto a renunciar al Ministerio Petrino y en segundo lugar a la elección del Papa Francisco, un hombre, como dijo, venido del fin del mundo. En el Año de la Fe, la Gran Jornada Mundial de los Jóvenes en Río de Janeiro puso nuevamente en movimiento una fe misionera, una fe capaz de ir por los caminos del mundo para ser discípulos de Jesús. La fe tiene algo que hacer con la historia, nos permite leer y comprender los acontecimientos, los encuentros y también las dificultades a partir de la mirada de Dios. Es la invitación que Jesús dirigió a Nicodemo. La fe no se agota en saber las cosas de Dios. Sabemos que eres un hombre venido de Dios, decía Nicodemo, sino que es necesario sumergirse en la vida del Espíritu Santo. Es necesario renacer de lo alto. Era la invitación de Jesús. Un año en el que día tras día nos hemos hecho disponibles a la acción del Espíritu Santo y en la medida en que nos hemos abierto al don del Espíritu, hemos cuidado la relación con el Señor Jesús, el amigo y maestro que hace nuevas todas las cosas. La fe es indispensable para la novedad y exige hacerse carne, opciones concretas en la historia. En los últimos días del Año de la Fe, con motivo del Festival de la Doctrina Social de la Iglesia celebrado en Verona, el Papa Francisco recordó que el trabajo de los católicos en el mundo cooperativo es una manera de revestir de novedad la continuidad. Y así, siguió el Papa, imitamos también al Señor, que siempre nos hace ir hacia adelante con sorpresas, con las novedades. Ha concluido el Año de la Fe. Ha sido un gran año. Hemos puesto nuestra atención en todo aquello que nos hace creer. Yo hago una pausa. Regreso para irnos a las imágenes de la clausura del Año de la Fe y también lo más nuevo del Pontificado de Francisco, porque al clausura del Año de la Fe entregó la exhortación apostólica Evangelii Gaudium como respuesta, como consecuencia a la celebración del Sínodo de los Obispos al que convocara Benedicto XVI al inaugurar el Año de la Fe. Así que regreso también para presentarle esta exhortación apostólica y atención, decirle cómo ir a Roma, cómo estar en la canonización del Papa Juan Pablo II. Una pausa, regreso con esto y con más. Ya están disponibles las ediciones anuales 2014 de Buena Prensa en tu librería San Ignacio. Misal anual y Misal para niños. Agendas del ama de casa, del joven y parroquial. Calendarios litúrgico, mural y de escritorio. Buena Prensa pone a tu alcance libros que hablan de Dios y de ti. www.buenaprensa.com 01800 5024 090 Calendarios litúrgico, mural y de escritorio.